¿Qué tal amigos? Les habla Reina Lucero, quiero enviarles un saludo caluroso y de éxito a los amigos de la serie El Llanero en Mantillao deseándoles todo el éxito del mundo Tengo suerte pa' todo porque nací en mantillao Juego gallo, juego bolas y pego boches clavao Gano jugando a caída en ágiles y en el nao Y en el campo donde habito también vivo enamorado De una muchacha bonita, de aquel viejo resabiado Yo sé que me está casando y no le pongo cuidado Le apuesto de que le robo la mujer al más pintado De que me tienen envidia y yo ando despreocupado